Estamos grabados. Creo que me han sacado por todas partes, incluso entrando, ya. Es Eva tratando de despegar el cernis de Carolina. Es que es un video. ¿Video? Y estamos explicando. Es un video. Cómo Eva trata. Sí, lo va a lograr. Sí, ya lo logro. Por paciencia, que no cree de él. Ya vamos, está el punto. Sí. Sí. Aquí está chungo. No me empujes. Vale, por sí. Pues aquí tenemos el cernis. ¡Una maravilla! Ok. Domingo.